Las calles en Río de Janeiro durante el carnaval tienen carros de comida de muchos países diferentes. Estos países son Portugal, África, Italy, Spain y más. La comida está servida para buffet y el buffet tiene carnes, pastas, mariscos y sushi. Después de comer esos, tú puedes comer los postres de Brasil, que son yogur, helado y muchos pasteles. Las bebidas más famosas en Brasil son acaí y capuca, que son jugos de frutas tropicales que tú puedes beber durante el carnaval.